1, 2, 3, 1... La noche da savenosa en busca de un amor Fue el rugido del alma que rasgó su corazón Ojos de noche que lloran, luna déjame llorar O lloren ojos hermosos que le hacen mucho mal Es tu cabello de atardecer que resplandece Con los rayos del cielo y el sol en tu mirada Son tus manos que danzan y rugen como el río Es tu fuego ardiente que me quita mi sufrir Anoche fuiste a mi casa Me asomé por el balcón Un beso de despedida Una rosa se abrió Ojos de noche que lloran, luna déjame llorar Ay, de mi llorona, mi alma déjame llorar Que la causa de mi llanto es que nunca supe amar Es que nunca supe amar Y por eso lloran, luna déjame llorar Y por eso lloran, luna déjame llorar Y por eso lloran, luna déjame llorar Ojos de noche que lloran, luna déjame llorar Y por eso lloran, luna déjame llorar Y el sol en tu mirada Son tus manos que danzan y ruge como el río Es tu fuego ardiente que me quita el frío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!